Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 3 de febrero. Es sábado y por tanto un día dedicado a la Virgen. Es el primer sábado de este mes de febrero. Que lo tengamos en cuenta. Hoy celebramos la fiesta de San Blas, obispo de Sebaste en Armenia. Se dice de él que vivió primero una vida ermitaña en una cueva y allí precisamente puso su catedral. Y es un hombre dedicado a los demás. Se dice de él que salvó de una muerte casi segura a un niño que se había tragado una espina y le liberó de esa espina en la garganta. Por eso a San Blas se le invoca especialmente como protector de las cuestiones de la voz, de la garganta. Yo lo necesito mucho. Hoy también es San Óscar. Óscar, obispo de Edimburgo. y también fue el evangelizador de grandes zonas de la Europa del Norte, de Suecia, de Dinamarca. Óscar. Pues eso que se dice de San Blas, por San Blas, la cigüeña verás. No sé si hay algún refrán especialmente de San Óscar. Muchas felicidades a todos los que llevan el nombre de Blas o el nombre de Óscar. El texto del evangelio de hoy nos invita a tener tiempo para Dios. Es muy importante lo que le dice Jesús a sus apóstoles. Venid vosotros solos a un tiempo, a un rato, ¿no? Venid vosotros a solas, a un lugar desierto, a descansar un poco. Pues saber descansar, saber estar con el Señor, saber ganar en intimidad con Él. Tiempo para Dios. Y también saber tener tiempo para nosotros mismos. Hay veces en lo que es, en la que es, son importantes decir no. Tan importante es saber decir sí a Dios, como también saber decir no muchas veces a las llamadas o réplicas que nos hacen desde 20.000 sitios, ¿no? No podemos estar todo el día dispersos, todo el día de la ceca a la meca, como solemos decir coloquialmente. Todo el día con ese afán de ser Marta y dejar muchas veces a María, pues ahí, en el último rincón. Saber decir no es un arte también. Perdón. Por tanto, saber tener tiempo para Dios, tiempo para nosotros y tiempo para los demás. El texto nos recuerda perdón, que Jesús, habiéndose apartado, sin embargo, cuando llegan a la orilla, la gente se ha adelantado y dice el texto que Jesús, viéndolos, se sintió en lástima, ¿no? Se compadeció, perdón, se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor y se pone a enseñarles detenidamente. Pues que nosotros también sepamos darnos, entregarnos a los demás, sepamos ser una existencia eucarística que se entrega, que se da como un pan bendecido y entregado a los demás. Que ese sea hoy y siempre nuestro comportamiento. Hoy me ha atacado especialmente el estornudo, así que os pido perdón porque toca esto y hay que asumirlo. Os deseo muy buen día, que sea un día bendecido, un día feliz y un día de realmente de ofrenda hacia los demás. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén. Amén.